Los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila inician búsqueda de desaparecidos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Familiares la seguirán por internet. Sigue cerrada la carretera Aguililla-Patzingán en Michoacán, pese a los acuerdos con autoridades. El presidente anuncia un programa integral. La Organización Mundial de la Salud reporta más de 4 millones de muertes por COVID. En nuestro país hay alerta por la variante Lambda presente en 11 estados. El presidente López Obrador creará la empresa Gas Bienestar para garantizar la distribución de gas LP en México a precios justos. Asesinan en su casa al presidente de Haití. Hombres armados se hicieron pasar por funcionarios de la DEA, afirma el embajador de ese país en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. Los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, junto con la Federación, comenzaron la búsqueda de personas desaparecidas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Los trabajos durarán tres días. Por acuerdo entre colectivos, las familias podrán observar las labores de búsqueda vía internet. Serán transmitidas en las instalaciones de las fiscalías locales. Familiares han denunciado la desaparición de 109 personas en este tramo carretero, casi el doble de las 57 reconocidas por las autoridades estatales. Sin embargo, la comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, informó que hasta el momento 71 personas han sido reportadas como desaparecidas tras circular sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Dijo que grupos de la delincuencia podrían estar vinculados con los ataques. Existe una disputa, sabemos que el cártel del noreste está en esta zona. Lo que preocupa es qué es lo que se está trasladando. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que el número de fosas y cuerpos encontrados disminuyó en el último año. La cantidad de restos hallados en fosas bajó 22% en este periodo, en el que también se ha vivido lo más agudo de la pandemia. Dijo que 38% de los cuerpos han sido identificados. La mayoría se encontraron en Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora. Sobre el aumento en el reporte de desapariciones, esto dijo. Ha habido un mayor número de denuncias, hay mayor confianza en los distintos gobiernos para hacer la denuncia. Evidentemente, esto ha traído un registro más fidedilo. La carretera Aguililla-Patzingán, en Michoacán, continúa cerrada pese a los acuerdos con el gobierno de abrirla de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los habitantes advirtieron que no se moverán del cuartel militar de la región hasta que no se desmantelen los retenes de grupos criminales y se abra la circulación. Ayer autoridades respondieron al pliego petitorio de los pobladores de Aguililla. En los próximos días se informará sobre las acciones que tomarán. En entrevista, el padre Salvador Sánchez, encargado de comunicación de la arquidiócesis de Apatzingán, lamentó la negativa del ejército de patrullar Aguililla durante la noche. Nadie en su cabal juicio va a desear que desaparezca en Aguililla la presencia del gobierno. Lo que se pide es mayor seguridad. Dentro de un horario va a haber ejército que va a monitorear para que la carretera tenga libre acceso. Lo que se me hace chistoso es que tienen miedo que sea por la noche. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan integral para Aguililla y autorizó la instalación de un banco de bienestar en la zona. Hay que seguir atendiendo a los jóvenes y atendiendo las necesidades de la gente. Aquí aprovecho para decirle a los habitantes de Aguililla, se llevó a cabo una reunión, presentaron un escrito que se va a atender sobre necesidades para el bienestar. Te va a dar respuesta. La Organización Mundial de la Salud reportó más de 4 millones de muertes por COVID-19. Del 28 de junio al 4 de julio, Europa registró un incremento de 6%, África de 23% y Medio Oriente de 2%. En nuestro país, la Organización Panamericana de la Salud alertó de una posible tercera ola por aumento de contagios en Baja California Sur, Yucatán y Ciudad de México. La OMS incluyó a mediados de junio a la variante Lambda en su lista de seguimiento. Fue detectada por primera vez en Perú. En nuestro país hay alerta, ya que al menos 68 personas han dado positivo a esta cepa. Y de acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, tiene presencia ya en 11 estados. Al menos 500 estudiantes de Puebla, de Educación Media Superior, realizaron un viaje de graduación a Cancún del 26 de junio al 1 de julio. El resultado fue de 30 casos positivos a COVID. Solo se reportó un caso de neumonía severa entre los jóvenes. Autoridades del Estado esperarán los resultados del laboratorio para ver si entre los contagios está la variante Delta. Al regresar empezamos a detectar casos positivos. Hasta el momento van más de 30 casos positivos. Por lo que Vigilancia Epidemiológica del Gobierno del Estado ya inició la acción de identificación y de contacto. Cancún, en Quintana Roo, es considerada la playa favorita de turistas nacionales e internacionales. Recibió en el aeropuerto a 2 millones 90 mil viajeros en junio, a pesar del incremento de casos COVID. Según un reporte del Grupo Aeroportuario del Sureste, 1 millón 291 mil llegaron de vuelos internacionales y 799 mil de rutas nacionales. Tres estados son los que han logrado vacunar con al menos una dosis a más de la mitad de su población adulta. Baja California registra 79%, le siguen Ciudad de México con 53% y Baja California Sur con 50%. Datos de la Secretaría de Salud. Esta tarde en Latinus Diario nos acompaña el doctor Francisco Moreno, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Muy buenas tardes, doctor. Gusto en saludarlo. Un gusto saludarte y estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Iniciamos. Repunte de contagios COVID-19. Doctor, ¿ya estamos en esta tercera ola? Así es. Lo que va a determinar qué tan grave sea el repunte va a ser la manera como reaccionemos y nos cuidemos y evitemos estar haciendo actividades que nos pongan en riesgo, como es estar en lugares cerrados, mal ventilados, con mucha gente, aglomeraciones. Esta situación que ya sabemos, pero que desafortunadamente se pierde en ciertos momentos y ha ocasionado lo que estamos viviendo. Hablemos de las variantes. ¿Qué enfrenta México, la población de nuestro país, ante estas nuevas variantes? Mira, la variante que más preocupados nos tiene a México y al resto del mundo es la variante Delta, esta variante que se descubrió en la India y que tiene la capacidad de ser mucho más infecciosa que la alfa, que ya era más infecciosa que la original. Estamos hablando de una variante sumamente contagiosa. O sea, la persona se puede contagiar por espacios de 10 segundos de estar platicando con alguien que está infectado. Es una variante que tiene además la peculiaridad de que con algunas vacunas apenas estamos conociendo la efectividad de las vacunas contra esta variante, más de Pfizer y de AstraZeneca, porque son las que se han probado en lugares en donde se ha podido seguir la evolución de las vacunas. Tienes que recibir esquema completo. Si tienes una dosis, no estás protegido de una forma satisfactoria. Y la otra cosa es que hemos visto es que pacientes que están vacunados pueden infectarse, no desarrollar enfermedad, pero contagiar. Entonces, de alguna forma pueden aumentar el número de personas asintomáticas que si no usan cubrebocas pueden diseminar el virus. Y la variante es una muestra de lo que puede haber, porque si viene una nueva variante, va a ser una variante más agresiva. Eso es lo que hemos estado viendo con las variantes alfa, beta, gamma y ahora delta. Cada variante tiene pues alguna peculiaridad que la hace pues más peligrosa para el mundo, para México, para cada uno de nosotros. Ahora, ya que está hablando de las vacunas, ¿cómo ve usted la campaña de vacunación en nuestro país desde su punto de vista? Mira, yo creo que se ha aumentado la vacunación en los últimos días, pero sigue siendo insuficiente. Necesitamos vacunar lo más posible. Hay una población que todavía no recibe vacuna, que es la que estamos empezando a ver en los hospitales, que son personas entre 15 y 30 años que tienen obesidad o que tienen diabetes o que tienen hipertensión, a pesar de ser jóvenes. Y ahora son los casos que tenemos en el hospital. Entonces, ojalá y la vacunación se incremente. Creo que podría ayudar mucho en que la vacunación se abriera a los estados, a la industria, a las empresas, a todos los sitios en donde se pudiera haber una colaboración para vacunar al mayor número de gente posible, más con la venida de la apertura escolar, que ya no se puede retrasar y que estamos a unas 6, 7 semanas de que eso ocurra. ¿El semáforo epidemiológico, que es lo que nos está midiendo de alguna manera en cuanto a la pandemia de COVID-19, funciona realmente? Es que el problema es que el entender que estamos en semáforo verde no quiere decir que ya no hay pandemia. O sea, creo que aquí habría el mensaje de no se ha terminado la pandemia. Y cuando se llegó a un semáforo verde, dio la impresión de que ya se había terminado. Coincidió que hubo semáforo verde, desaparecieron las vespertinas y la gente tomó esto como ya se acabó. Estamos ya libres de regresar a una vida normal. Y eso ha sido la causa de este repunte. Fiestas, graduaciones, bodas, reuniones de mucha gente en donde se ha contagiado jóvenes que no están vacunados y personas que tienen alto riesgo para que a pesar de ser vacunados pudieran tener una mala evolución. La vacuna no es 100% protectora, es muy buena, pero la gente se tiene que seguir cuidando porque puede contagiar y puede tener una mala evolución y puede además favorecer que siga habiendo replicación viral y por lo tanto aparición de otras variantes. Sigue siendo nuestra responsabilidad. Con todo esto que estamos platicando, ¿todavía estamos a tiempo de evitar un repunte de aquellas cifras críticas por las que ya pasamos? Mira, el punto que dices es muy importante porque no necesitamos tener la cifra de infectados y enfermos que tuvimos en diciembre y enero para que otra vez entremos en crisis. Y la razón es muy sencilla. Muchos de los lugares que se habían vuelto lugares de atención COVID ya no son así. Ya regresaron a atender pacientes de otras enfermedades porque es necesario atender a los demás pacientes, no solamente a los pacientes COVID. El centro City Banamex ya desapareció. Es decir, la capacidad de atender pacientes que en un momento dado ayudó a que lo de diciembre y enero, que fue catastrófico, no lo fuera aún más, ahora no tenemos esa capacidad. Entonces, si existe un contagio grande, con eso sería suficiente para llegar a esa situación terrible que vivimos en diciembre. Gracias, doctor, por este mensaje que es importante para toda nuestra audiencia. Un saludo. Gracias a ti y a seguirnos cuidando. El presidente López Obrador retó a sus adversarios a unirse en su contra para la revocación de mandato planeada para el 21 de marzo de 2022. Calificó este ejercicio como un desafío para demostrar cómo avanza la conciencia ciudadana y el cambio de mentalidad del pueblo. El mandatario ha criticado a la oposición por haberse unido en los comicios de junio y así quitarle a Morena a la mayoría en la Cámara de Diputados. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se reunió con el presidente en Palacio Nacional. Dijo que llegaron a acuerdos sobre proyectos como la Presa Libertad, el tren suburbano Apodaca-García y determinaron también reforzar la seguridad del Estado para mantener la inversión extranjera. Samuel García le regaló a López Obrador cuatro libros. Yo no tengo duda que le va a ir muy bien a Nuevo León estos tres años con el presidente Andrés Manuel. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que con la reunión que sostuvo ayer con el presidente López Obrador, hay optimismo en reactivar las mesas de trabajo y abordar temas que el gobierno federal había omitido. Confío en que el presidente logre aterrizar estos acuerdos en los próximos días. No estamos pidiendo cosas extraordinarias, estamos pidiendo lo mínimo indispensable. El presidente anunció la creación de la empresa GasBienestar para garantizar la distribución de gas LP en nuestro país a precios justos, ya que actualmente se ubican por encima de la inflación, a diferencia de otros combustibles. Estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precios justos. GasBienestar te va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso que el 12 de julio se realice el periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados resuelva los desafueros de Saúl Huerta, acusado por delitos sexuales, y Mauricio Toledo, por enriquecimiento ilícito. En tanto, Ignacio Mier, coordinador del partido en San Lázaro, envió a la Comisión Permanente la petición para que la sesión se concrete el 16 de julio. Suman cuatro órdenes de aprehensión en contra de Andrés Ruemer, acusado de abuso sexual y violación. El diplomático es buscado por la Interpol. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya realizó los trámites ante la Fiscalía General de la República y la Cancillería para solicitar a Israel la detención del escritor con fines de extradición. Está acusado de abuso sexual y violación, y como es del conocimiento público, se encuentra en el extranjero. Esperemos que a la brevedad se pueda informar de su aprehensión y traslado a México. La Suprema Corte de Justicia aprobó el proyecto de la ministra Norma Piña en el que ordena admitir a trámite la controversia constitucional contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Además, un juez negó la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas. En Twitter, el gobernador, García Cabeza de Vaca, dijo que seguirá defendiéndose de lo que consideró una persecución política en su contra tras la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera contra su primo Víctor Hugo Guerra por presunto desvío de recursos a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dijo que el gobierno estatal no interviene en las decisiones del gasto de la universidad. La empresa DNB ya terminó el análisis de las pruebas de concreto y metal de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que colapsó el 3 de mayo. Además, el Comité de Transparencia dio a conocer los nuevos montos de indemnizaciones entregadas a las familias de las 26 personas que murieron. Hemos entregado a 23 núcleos de familia el importe de 870 mil pesos en forma directa. Los tres núcleos de familia restantes, como anticipé el sábado pasado, se indemnizará a través del Fondo de Víctimas. La mina San Rafael, ubicada en Cozalá, Sinaloa, reabrirá después de 17 meses. El costo de la reapertura será de 7 millones de dólares. Hay 230 trabajadores que siguen sin recibir un salario. Esta madrugada, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su residencia en Puerto Príncipe, a dos meses de las elecciones en ese país, el próximo 26 de septiembre. El crimen lo cometió un comando armado que entró a su domicilio cerca de la una de la mañana. El primer ministro interino, Claude Joseph, confirmó que el mandatario murió en el lugar. Su esposa sigue hospitalizada con heridas graves y será trasladada a Miami. El embajador haitiano en Estados Unidos dijo que los asesinos se hicieron pasar por agentes de la DEA. Haití se encuentra en estado de sitio y decretaron 15 días de luto. El aeropuerto de Puerto Príncipe se mantiene cerrado. Este jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá una reunión de emergencia. Jovenel Moïse se convirtió en presidente de Haití en 2017 tras ganar unas elecciones en las que participó solo 21% de la población. Llegó al poder en un país duramente golpeado por pobreza extrema, corrupción, golpes de Estado, intervenciones extranjeras y desastres naturales. Desde el inicio de su mandato, enfrentó protestas por la situación económica que empeoraron tras un escándalo por corrupción y su intento por cambiar la Constitución para perdonarse a sí mismo. El gobierno reprimió con violencia las exigencias de los manifestantes para que Moïse renunciara. En enero de 2020, el presidente disolvió el parlamento mientras la inseguridad comenzó a aumentar con una ola de secuestros y el asesinato de críticos al presidente. En febrero de este año, el presidente acusó a grupos de oligarcas de planear su asesinato para dar un golpe de Estado. Desde entonces, salía poco de su residencia. Moïse terminaba su mandato en febrero de 2022. Ahora, no está claro quién lo reemplazará. De acuerdo con las leyes, debería ser el presidente de la Corte Suprema, pero murió recientemente por COVID. El presidente López Obrador envió sus condolencias al pueblo de Haití tras el asesinato de Jovenel Moïse. Recordó que el gobierno mexicano estaba por enviar 150 mil dosis de vacunas anticovid al país caribeño. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, condenó la violencia. Compartió un número para que los mexicanos en Haití que requieran asistencia se comuniquen con la Embajada Mexicana. La comunidad internacional condenó este asesinato. El primer ministro británico, Boris Johnson, lo consideró un acto odioso que lo dejó conmocionado. El jefe de la Diplomacia de la Unión Europea, Josef Borrell, alertó sobre el riesgo de desestabilización y posible violencia en Haití. En América Latina, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a la Organización de Estados Americanos proteger el orden democrático en el país caribeño. El mandatario de Chile, Sebastián Piñera, calificó el hecho como un asesinato cobarde. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Elsa se debilitó a tormenta tropical y tocó tierra en Florida, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora. El ex policía y presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams, ganó las elecciones primarias demócratas para la Alcaldía de Nueva York, después de prometer un equilibrio entre la lucha contra la delincuencia y el fin del racismo policiaco. En caso de ganar, Adams sería el segundo afroamericano en gobernar la Gran Manzana. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, presentó una demanda conjunta contra Google, Twitter y Facebook por la suspensión de sus cuentas en estas redes sociales tras el asalto al Capitolio el 6 de enero. Dijo que estas empresas violan su derecho a la libertad de expresión. Quedó definida la final de la Copa América el sábado 10 de julio. Brasil enfrentará a Argentina en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Será a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Se llevó a cabo la ceremonia de apertura de los Premios Canes 2021, que concluirá el 17 de julio. El certamen eligió 24 películas, un récord en los últimos años. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!